Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Gracias, Alejandro Sánchez, el feo nuclear, mi amigo, mi hermano, mi papá. Gracias a Dios y a la vida. Yo pienso que es el comunicador más preparado que tiene la República Dominicana. Leído, inteligente, sagaz. A la edad de 11 años tuve la suerte y la oportunidad de visitarlo cuando él hacía Radio Alegre de 10 de la mañana a 12 del mediodía. El comunicador más brillante que he conocido en mi vida. Capacitado, don de gente, buen padre, buen hijo. Y para mí, junto a Johnny Ventura, Rafi Martínez y el hermano Alejandro, tiene Emeraldo Valle una gran particularidad. Nunca cerró. Abrió, si Primar, Héctor Cepín, Super Domingo, Radio Alegre, Antonio Martínez, el Negro Cafres, Radio Nacional, Sócrates Regalado, abrió. Que eso no lo hace todo el mundo. Cuando tú abres y da espacio, Antonio Martínez, ya lo dije, Emeraldo. José Rafael, Super Domingo de 10 a 10 en Hispaniola, a Ñeñe, la mini tertulia, encaminando los éxitos por Radio Nacional, Alejandro Sánchez, el feo nuclear, el que pega a las emisoras. Radio Alegre la puso número uno. En el monumento, la feria de Radio Alegre, Radio Nacional. Fue a Radio Cibao y la puso del número último a la número uno. Hoy está de fiesta de cumpleaños. El más grande comunicador. Mira la diferencia. Ese que ustedes ven ahí en pantalla, como yo le digo a Papá Sánchez, que fue el padrino de mi primera boda. Para su información, no fue con mi algorina la primera que yo me casé. No. Yo siempre soy un loco. A los 18, a los 17 años me casé. Con mi y a Altagracia Núñez. Esa tiene que estar cedando por la cabeza. Alejandro Sánchez, un día me llegó, llegó donde la mami Altagracia Núñez, a la promotora Sánchez, a la promotora dura, y le digo, Papá, embaracé a la muchachita. Y dice, ponga la fecha, que hay boda. Ese Alejandro Sánchez. Nacido en la capital. Oiga la cosa de la vida. Enfoque en el show. Enfoque en el show. Enfoque en el protagonista. El show es mío. Y el feo nuclear triunfó en Santiago. Regularmente nosotros venimos de allá, del Cibao, hacia la capital. Lo de Alejandro Sánchez, yo no sé si fue contrario, que fue. Nació en la capital y triunfó en Santiago. Desde aquí el abrazo, la solidaridad a su señor esposa, a Tito, Paola, a todos sus hijos. Estamos muy orgullosos de ti. Eres un referente en la comunicación. Alejandro Sánchez, el feo nuclear. Te felicitamos en tu día un año más. Te amamos, te respetamos, te admiramos. Feo nuclear. Felicidad en tu día, Papá Sánchez. Y no es justo, Abel Martínez Durán, alcalde de Santiago. Abriete de Pachaca, tú sabes que tú y yo nos vio matando. Pero ponle un mural al feo nuclear. Se lo merece Alejandro Sánchez. No, a mí que no, abriete de eso. Cuando Abel lo quiten de la alcaldía. No sea candidato a presidente. Yo lo voy a apoyar, a ver. Si Gonzalo no va. Porque si amigos míos me quieren... No estudiamos juntos. Mural para el feo nuclear. Alejandro Sánchez, feo nuclear. Felicidades. Deseo expresar mis congratulaciones a Frédéric Martínez, que me falle en su 30 aniversario de la televisión. Quiero decir que ese muchacho llegó a mi vida con 14, 15 años. Y se nos ponía detrás, en el set, cuando estábamos trabajando en la emisora, en la cabina, quiero decir. Pasaba los discos, bailaba, hacía muchísima colografía, que movía muchísimo, era un carajito fresco. Y dijimos, ¿y qué es el muchacho del día? ¿De dónde salió? Cuentas de la vida. Montaba, bailo, pasos. Hacía lo mandado, que había el café rápido. Ese fresco, voluntarios. Un día lo dejamos controlado un domingo, y empezó a hablar, sin nadie darle permiso. Con eso hablaba ahora. Porque siempre se hace atrevido. Y uno de los empleados míos me dijo, ahí está el control hablando. Él explora, cuando lo escuché, explora, lo que se oye muy bien. Y a partir de ahí, no ha parado. Yo creo que él tiene a veces un exceso de energía, que le sobra energía, entonces hace cosas que uno no se explica. Pero es buena gente, es un gran tipo, un buen corazón. Y creo que es uno de los mejores animadores que yo he visto en mi vida. Porque improvisa, no se equivoca, es preciso y es fogoso. Y no baja nunca la temperatura de la presión. Abrazos para Freddy Martínez, el Pachá, y a parte de su papá, Papá Sancha. Así piensa. ¡Frederick Martínez, el Pachá! Así piensa. ¡Frederick Martínez, el Pachá!